Vegeta está sincera con sus seguidores por estar agobiado, resulta ser que el mismo Vegeta777 el día de ayer en su directo mientras que estaba jugando Karmalan al inicio de este mismo mencionó las razones por qué no había estado jugando Karmalan y es que pues bueno, esto es algo usual que ha ocurrido con Vegeta, ha traído variedad a su canal en el que mismamente hemos podido ver cómo Karmalan lo llega a traer una vez a la semana y ha estado variando precisamente con otro tipo de directos de otros juegos y otro tipo de videos también en su propio contenido de su canal, como lo puede ser God of War. Y este mismo mencionó por qué no ha estado jugando Karmalan y también le pide a sus seguidores que le tengan paciencia y que no lo lleguen a agobiar por esta misma situación. Y es básicamente que muchos, me estáis agobiando, no, porque me estáis diciendo Vegeta, sube Hello Neighbor, Vegeta, sube Need for Speed, otros, Vegeta, sigo Rainbow Six, vamos a ver, os comento, este mes de diciembre creo que no me metí una matada similar en tiempo y es básicamente que por un lado estoy subiendo todavía lo que vienen siendo los videos, resumen, del God of War, ¿vale? Entonces todavía quedan varios episodios, sé que son videos que ve poca gente, pero los subo porque hay gente que evidentemente no puedo ver el modo historia en directos porque eran episodios de 3-4 horas y a lo mejor quieren que nos centremos, o hay gente que quería que nos centrásemos en la historia y yo estaba haciendo las secundarias, entonces el God of War, sigo subiéndolo al canal y de hecho esta noche después del directo tendréis otro video de God of War. Por otro lado, esta semana hemos subido el Battlefield, hemos traído otra vez Rainbow Six al canal, hemos estado con lo de MOnline y demás que era una promoción que también habéis tenido, hemos empezado directos del Need for Speed, ¿vale? Y además ayer subí un modo online del Need for Speed, también hicimos video del Callisto Protocol y uno de Marvel Magnet Sands, ¿vale? que también era promoción esa, la de Callisto Protocol no, lo que pasa es que simplemente lo probamos y no llegué a subirlo, pero entonces para aquellos que me dicen Vegetta, también trae, por favor, no me lo dicen por favor, también trae Hello Neighbor 2, sé que ha salido y lo traeremos al canal, ¿qué sucede? Dejadme que yo me intente organizar porque sabéis que mañana sale DLC de GTA V, ¿me entendéis? Entonces, no quiero empezar Hello Neighbor porque meteríamos otro video más adicional al del God of War y encima si entre medias ya metemos el GTA V más, por otro lado, todo lo que hay que organizar de Karmaland, entender que intento tenerlo todo bien gestionado, pero por favor, os pido, cariñosamente, no me agobiéis, sé que lo mejor, fíjate, es decir, el Hello Neighbor a lo mejor lo atrasamos un poco más y lo subo en enero, a lo mejor, no lo sé, o a finales de diciembre, perjudicándome a mí mismo porque técnicamente si yo subo un video en diciembre voy a cobrar más, os he sincero, que en enero, ¿por qué? Porque el CPM de diciembre, digamos que los anuncios se cotizan mejor en, se pagan mejor, mejor dicho, en diciembre que en enero, pero es que os digo en serio que no tengo tiempo físico para poder subir tantas cosas, por otro lado, me gustaría seguir con el Need for Speed, de hecho, el décima cosa, hoy, esto da igual, ¿no? pero lo comento, hoy, para sacar un video de Need for Speed llevo jugadas una hora y media porque necesito hacer 20 competiciones del modo multijugador online de Need for Speed y he estado jugando una hora y media, dos horas o por ahí para intentar completar, llevo 15 completadas, 15 competiciones del modo online porque cuando consiga 20 competiciones puedo comprar el Porsche 911 Turbo S y quiero hacer el siguiente video del online comprando el Porsche 911 Turbo S, tuneándolo y compitiendo contra otros jugadores pues para ese video, hoy, he estado dos horas y pico y no he sacado video porque simplemente estaba haciendo las competiciones para completar los desafíos de poder comprar el coche y hacer el video Torneo de Fortnite de Mr. B*** Hackeando a Alec Molón pues resulta ser que el creador del YouTube Rewind Hispano ha sido hackeado en su canal de YouTube esto nos pudimos dar cuenta debido a que este mismo había compartido cómo se mostraba su canal de YouTube esto pues mínimamente provocaría que varios YouTubers como el mismo TheGrefg reaccionasen a esta situación Me acaba de pasar a Andrea una pequeña captura de cómo se veía el canal de Alec Molón hace unos minutos Me río pero me pasa a mí esto y me corto la pija, tío Microsoft Office Free Cracket Adobe Photoshop Premiere Pro After Effects Adobe Chrome Hostia, no sabía que el Rewind de este año iba por partes, tío Yo no sé vosotros, chicos, pero yo no tenía ni puta idea que el Rewind de este año era en forma de tutoriales ¡Qué pasada, tío! ¡Qué puta pasada! Bueno, el pack completo Microsoft Office, el Adobe Reader, el After Effects, el Premiere Pro, el Photoshop Con esto ya puedes ser editor, YouTuber y todo lo que te plantees en la vida Joder, pobre Alec, espero que lo solucione Vaya tremenda... Vaya tremenda... Vaya tremenda verga, tío Vaya tremenda verga y qué putada, eh Vamos a ponerle un tuit No sabía que el Rewind este año venía en partes, bro Ahora es cuando lo han hackeado también el tuit Afortunadamente el canal de Alec Molón ya está recuperado Ya está completamente libre Ya no está hackeado Por lo que podíamos observar el hackeo que había sufrido el mismo Alec Molón Había sido debido a que había intentado descargar una persona que tenía acceso a su canal YouTube Descargar de manera pirata algún editor de video o fotografía de Adobe Y al descargar precisamente el archivo El cual supuestamente tenía este programa Pues lo que hacía es que básicamente estuviese descargando el virus para hackear posteriormente Y es así que precisamente estas personas nos podemos dar cuenta que son hackers Y que estas personas llegan a descargar cosas piratas Por los videos que llegan a subir de videos que evidentemente se están promocionando De aplicaciones las cuales son para PC Y de esta manera hackear a más personas Así que pues bueno Número 1 No descarguen cosas piratas Número 2 No den click en descargar en videos que están subidos recientemente Para como descargar gratis un programa Así que bueno Eso fue lo que ocurrió respecto a este tema Critican a la TV por Ibai Llanos Pues resulta ser que el mismo Ibai el día de ayer hizo una entrevista con Luis Enrique El ex director técnico de España El cual fue muy criticado por la prensa española Debido a que mencionaban que no podía estar haciendo precisamente una copa mundial Y a la vez estar haciendo directos Que eso lo iba a desconcentrar Ibai fue de los primeros en defenderlo Y mismamente el día de ayer tuvo una pequeña charla con el mismo Luis Algo que varias televisoras Varios portales de internet Aprovecharon para usar contenido del mismo Ibai Llanos Y varias personas empezaron a mencionar Goceando los videos del canal de Ibai Pero luego a Por ese video de la liga Que sale un millonésima de gol de Quique García Esto inclusive porque el mismo Ibai Sufrió de una penalización hace un par de días Debido a que había reaccionado A los mejores momentos de un partido del mundial Poner clips del canal de Ibai Ah pero luego a tirar cuentas Porque ponen un video de una A Susana a la vez del 2019 Puta basura Y deja capturas mismamente De como varios portales de internet Están usando el contenido de Ibai Mediante la entrevista que tuvo con el mismo Luis Enrique Por otra parte Ni Lojeda mencionó que Ibai le ofreció 30 mil dólares Debido a la polémica que ocurrió con Abby Por el tema de haber rozado supuestamente Con sus zapatos El mismo cuadro Y esto hacía que se desvalidara completamente su victoria Ya que al final de cuentas eso hacía que perdía automáticamente Tengo que decir algo chavales Que no sé si fue No sé si fue un farol o no De parte de Ibai Eres un crack Pero Ibai me habló ayer A las 2 y 40 de la mañana Y me puso lo siguiente El mejor perro Me puso lo siguiente Hola Nilsson Espero que te lo hayas pasado bien Estoy viendo mucha mierda en Twitter Y me sabe mal Al final lo hago para que acabéis todos contentos Si quieres también te pago los 30 mil No me importa en serio Me partí el culo Y le puse No te voy a pedir 30 mil euros bro ¿Sabes? Hablamos un poco más Y nos fuimos a dormir Pero bueno Tendría que haberle dicho Vale Ojalá le haber respondido Ok Ok bro Ok bro Dale Bizum Le pongo el IVAN Literalmente respondo con el IVAN Le pongo el número de cuenta bancaria Ok bro ES2174 Y a chuparla tío Ok Este es mi número de cuenta ¿Creéis que me los habría pagado? Si no Igual si me los hubiera pagado Lo que pasa es que seguramente No me hablaría nunca más Pero igual si me los hubiera pagado Si 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 O sea 30 mil euros para Ibai Son No chavales Ahí si se podían cambiar O sea Ahí la gente de verdad Tenía tan poco claro La gente me refiero a Ibai Ryobo Y el que estuviese decidiendo Y Barbe Tenían tan poco claro Como era la prueba final Que si yo les pido No 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 De verdad Cámbienmela tal 100% me daban la Porque no había No había ninguna regla Sabéis chavales Estaba improvisando ahí al momento O sea Me dejaban hacer casi lo que quisiera Si hubiese dicho Tomavi Esta caja es para ti Y ya Y yo creo que si me quedo así Pues sigue así la cosa Es que Incluso como si llegamos a decir No 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 Queremos hacer Yo hubiese preferido una moneda al aire tío Luisito Comunica nos mintió con esto Y es que A ver Esto es algo bien interesante de Luisito Resulta ser que hace un par de años Creo que antes Inclusive de la pandemia Cuando todavía podíamos viajar Luisito Comunica viajó a Venezuela Por segunda vez En esta ocasión No le robaron Pero sí que tuvo unas vacaciones Con su novia Aria Me parece que fue a inicios de 2020 Antes de la pandemia Y lo que ocurrió aquí Fue que Se generó una pequeña polémica Con Luisito Comunica El cual Este jamás respondió Hasta recientemente El día de ayer Y lo que ocurrió fue que Aparentemente Todos Creíamos que Luisito Comunica Se había desmayado O se quería desmayar Por la gran aglomeración De personas Que se habían reunido Para tomarse una foto Con el mismo Luisito Comunica Portales de internet Mencionaban Que como Luisito Comunica Había sufrido Debido a que La gente Lo estaba abochornando mucho Y esto hizo Que precisamente Sufría un ataque Y estuviese a punto De desmayarse Varios medios de comunicación Les repito Y seguidores Mencionaron estos Respecto a Luisito Comunica Pero es que A ver En ese mismo momento En ese instante En el que le estaban pidiendo fotos A Luisito Comunica También habían personas Que estaban portando Muy groseros con él Literalmente una persona Le dijo Respondiéndole a Luisito Comunica Cuando este mencionó Que por favor No tocase sus cosas Porque pensaba Que se lo iba a robar Y luego se le iban a perder Sus cosas A lo que Una persona mencionó Que él había perdido La dignidad Al quererse tomar Una foto con Luisito Así que Pues bueno Muy muy amable La gente en ese momento Pues no fue Al tan solo Estarlo molestando Para pedir una fotografía Cuando este mismo Estaba comiendo No wey O sea lo que pasó fue Pues yo estaba en Venezuela Y estaba en un lugar Wey tranquilo O sea yo estaba En un restaurantito Con terracita Wey Quien me lo recomendó Me dijo No ese lugar Está bien mamón Y si estaba muy mamón Tiene una vista bien bonita Yo estaba aquí Comiéndome mi pizzita Y en eso de la nada Pues llega una persona Otra persona Y pues wey Supongo que Como es un poco La noticia Que estás ahí Pues empieza a mandar En grupo de whatsapp Y vega wey Y wey O sea de verdad A un punto en que Ahí si yo digo Wey que pego la gente En el restaurante Que no tiene un filtro Claro Está en esa mesa Que no hay un filtro Y ya de la nada Así un chingo de gente Y así es bien incómodo Que estás comiendo Y todo el mundo así viéndote Ah porque yo me acuerdo Que si les dije Oigan Buena onda ¿no? O sea este Esperen a que coman Les dije Y la gente chida ¿no? Porque al principio Era nada más como 30 personas yo creo O sea era Sí pero te sientes como Como una niña Que le está enseñando A sus amigas A su hámster comer Hasta eso controlable O sea y yo ok Entonces acá comiendo Y nada más Entonces a todos grabándote Y tú ok Entonces ya acabamos de comer Ya me paro Y ok va fotos Pero pues wey De la nada wey De verdad que 30 personas se volvieron en Puta No sé O sea no 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 en las imágenes se ve wey Me gustaría tener un video Me gustaría tener un video Me parece un meeting político No sé o sea No parecen las escenas de Colosio No más taurinas 150 wey O sea no sé No mucho más O más no sé Y entonces ya la gente O sea también hay que explicar esto Porque mucha gente es como Ah pues una foto No es que wey Es que no es una foto La gente se pone de verdad mal O sea la gente Híjole como que Y wey es bonito Es bonito que se emocionen De verlo a uno Pero se ponen Pero bueno El punto es que Para zafarse de esta Luisito Comunica Tuvo que fingir Que se desmayó Así es Fingió que este se desmayó Y como sabemos esto Porque repito En un podcast Que hizo Mencionó Que eso se lo sacó Literalmente del culo A ti te pasa otro tipo de cosas Lo que te pasó en Venezuela Wey No si fue en Venezuela Que casi te desmayaste O sea se sacó mucho No no me lo saqué del culo Yo wey Me lo saqué del mega culo Dijiste como salgo de aquí Si yo me lo saqué Del culo Así O sea La salida Si La salida más rápido Es que wey Que haces Estás en una escena De The Walking Dead wey Donde ya no puedes salir Por ningún lado No iban a terminar las fotos Jamás No me desmayo Y es que wey Si No mames wey Como suricato Como se llaman Son los tlacuaches Los que fingen su fuerza No me va a quedar tieso Gran maniobra Wey Porque esa te la respeta Quien sea No déjense Calvito no aguanta La misma raza Nada a ver Les cuento la historia Que maravilla Wey Que puta joya Oye que ya la aplicamos Con cuatro fotos Nosotros no El nuevo foto Ok Y así fue Como nos engañó Todo Luisito Comunica En ese momento Ahora sabemos Por qué nunca respondió Ante esta situación Las personas le preguntaban Si se encontraba bien De cómo ya se encontraba De salud Debido al desmayo Que había sufrido Y al final Todo resultó En una broma De Luisito Comunica Para poderse zafar De toda esa multitud De personas Y dejarse de tomar fotografías Y pudiese hacer su vida Tranquilo Pero en fin Ustedes que piensan De esto Yo también Puedo poner en los comentarios Para los comentarios Adiós Adiós Adiós